Alonso Dávila Cira desde la República Bolivariana de Venezuela. He leído el libro Bitácora para un planeta de la doctora Norma Raquel López Jara allá en Paraguay. De verdad, verdad que es un canto a la naturaleza, un canto a la tierra, un canto a la Pachamama, un canto a América, un canto al mundo. Y me atrevo, leyendo su poesía y para comprobar cómo se concatenan sus poemas, digo lo siguiente. Elijo un mundo pintado de grandeza, con agua dulce para todos. Agua, agua, vibras en lo profundo, naces, te mueves, das vida, viajas por las nubes, vuelves a la tierra. Somos la tierra, con ella y en ellos duermo y despierto con las melancolías de imágenes. Un pájaro, una flor, un jardín, una roca, un cerro, una cordillera, eres para mí una palabra, un poema. Te sentiré virgen, fresca y reverenciada, como largas guedejas se dibujan los ríos cruzados por el tiempo. Fauna salvaje, multiplicación de especies, de lo claro a lo oscuro, el bosque es recuerdo. ¿Quién se llevó los árboles? Corpulentas criaturas, obras de un gran dios, hueles a selvas tropicales. Tu existencia es estandarte, es la voz de los extinguidos. Estás en mi agenda, quiero un mundo muy bonito, un mundo multicolor. Y en magia, cierra los ojos, abre el corazón, siente la vida, saborea la canción, vibra en la fragancia, en el destello de luz, en las magias de septiembre, en la magia que eres tú. Todo un canto. Felicitaciones, doctora Norman. Felicitaciones, doctora Norman.